hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar el día de hoy quiero que se pongan súper cómodos porque les traigo unos vestidos bonitos suaves frescos de verano así que quédate viendo el vídeo hasta el final antes de comenzar quería mostrarles mi outfit de hoy es completamente todo de jean la blusita el pantalón incluso los zapatos lo único que los zapatos las sandalias estas que son como de plataforma es así fueron en creo que dos órdenes pasadas y la blusita lo más de preciosa en color azul clarito y blanco esa es en tamaño mediano está lo más de linda cuellito ve la manguita así larguita y el pantalón es de jean que estira a me encantan los jeans de esta compañía porque son delgados se ajustan muy bien a tu cuerpo el corte de este pantalón es como de bota campana un poquito más ancho en la parte de abajo me encanta para ponerme en estos tipos de sandalias que son así como con plataforma y la parte de arriba es un poquitito más ajustada a las piernas y a la cadera bueno ahora sí vamos a empezar con el primer vestido que me encantó este es un vestido en color negro y blanco la falda es en fondo blanco y tiene como unas hojas en color negro se ve súper lindo elegante la tela es bien delgadita y la parte de arriba si es solo en color negro pero me encanta porque es muy coqueta la blusa es de hombro caído no tiene manguita en un lado en el otro lado si se ve súper linda la tela de arriba es diferente a la de abajo la de arriba estira un poquito me encantó porque se ve muy elegante ahora días están usando así largos a media pierna o si no un poquito más abajo de la rodilla este siguiente vestido que ordené es en color verde esmeralda mira qué precioso está también es un vestido largo la tela es igual a la anterior una tela delgada fresca con una apertura en la falda a uno a uno de los lados mira qué lindo está esto y lo que más me gustó de este es la parte de arriba de la blusa porque es toda en encaje se ve súper coqueta lo más de linda y es en cuello ve pero tienes un cuello ve como un largo pero le pusieron un nylon para que se vea un poquito pues como más discreto que no se le vaya a abrir a uno ni nada está muy muy elegante y no tiene mangas es una manguita súper chiquitita lo más de linda está precioso a mí me encantó este seguimos con este otro que es en blanco y verde este vestido es como un enterizo y tiene la parte de arriba unas tiritas pero también lo puedes ajustar un poquitito con las tiritas lo puedes alar y hacerle el cuello más pequeño o si tú quieres un poquito más grande y es sin hombros ya saben de tiritas tiene la apertura también en la pierna y también es un vestido largo este vestido está perfecto para una salida un fin de semana para caminar con sandalias en la playa o si te gustan ponerte tenis que se está usando tanto también con vestido se ve muy bien a me pareció súper lindo y sobre todo fresco para ahora para el verano antes de continuar con los otros vestidos acuérdese del cupón de descuento si no te sirve q4 sabisandy puedes usar ese mp 1015 acuérdese para que te ahorres el 15% de descuento y también si tú compras por ejemplo en cierta cantidad ellos te hacen el envío gratis te tienes que fijar en eso porque si ordenas un poquito más entonces el envío es gratis y así puedes obtener otra pieza más para para que tú ordenes ya saben que yo no soy de los estampados así como tan llamativos tan coloridos pero ordené este vestido porque me pareció súper lindo en color verde y naranja mira tiene unas hojas verdes lo más de lindo y también color naranja me pareció súper precioso ahora para el verano y éste si tiene como un cauchito en la parte del medio también tiene su cinturón para ponerte un moñito a un lado o si no te haces un nudo y dejas caer el cinturón se ve bonito y la parte de la blusa tiene un bolero lo más de precioso y el cuello es como cuello bandeja que te lo puedes dejar bien arribita del hombro o si no lo pones como de hombros caídos se lo pone uno hacia abajo porque ella tiene como un cauchito y te lo puedes dejar pues más abajito para que uno se sienta un poquito más fresco sobre todo pues ahora en el verano que hace tanto calor igual con este para ir a comer para una salida incluso para estar en la casa uno bien arregladito estos vestidos están las telas estas telas que yo escogí están súper súper fresquitas y sobre todo no es una tela que molesta sino que es una telita como suave está bien suavecita a mí me encantó casi todos es que amigos los saqué de la bolsa y ellos no tienen como la medida acá estuve buscando y no la tienen pero casi todos son tamaños large de todas maneras acuérdense que cuando vayan a la página ahí mismo están las medidas en pulgadas y en centímetros así que ustedes midas en para que así ustedes comparen y cuando les llegue el vestido les quede bien o sea que les sirva entonces por eso tienes que ir ahí a las descripciones y ahí te dice qué tipo de tela es si estira o si no estira si es 100% poliéster bueno ustedes pueden aquí en las descripciones ver bien para que cuando te lleguen las cosas no te decepciones porque aquí en shin hay de todos ustedes saben que hay de todo se tiene que uno leer y fijarse bien y también acuérdense en las tallas entonces vamos a continuar con este otro que este es un rojo pasión mira qué precioso está este y me encantó porque este está súper coqueto es como estraples pero tiene una pequeña manguita que tiene caucho y también es como caída en cada brazo se ve súper lindo súper coqueto en la parte de enfrente tiene como una tirita que le puedes hacer el moñito o si no puedes dejárselas ahí caídas es largo también con su apertura a un lado este si es rojo pues no tiene estampado ni nada pero la tela está delgada y es una tela como coarrugada lo más de linda este próximo que les quiero mostrar no es de colores así de verano porque es blanco y negro pero me gustó muchísimo mira el fondo negro con unas florecitas y hojitas en color blanco está súper precioso me gustó mucho porque tiene tiritas pero también tiene una manga que cae al hombro como con boleto está muy precioso también tiene un recogido en la parte de la cintura o un poquito más arriba si tú quieres porque la tirita le puedes tú arreglar como los brasieres que tienen para medirle como un broche citó acá tú le puedes ajustar si lo quieres más apretadito o si no pues más suelto y también este vestido me quedó un poquitito largo muy muy largo pero lo que hice fue que me lo medí le corten la parte de abajo un poquito y le cosí igual como estaba y me quedó igualito mira fue súper fácil porque este si me quedó muy muy largo y lo quería pues más cortico está súper lindo también tiene la falta una apertura en uno de los lados igual para usarlo con plataforma con sandalias y si no con tenis bueno amigos cuéntame acá abajito en los comentarios cuál de todos estos vas a ordenar cuál te gustó para ti un aplauso para Shein porque cada vez está haciendo cosas más bonitas diseños preciosos esto está súper lindo así que prepárate ahora para el verano para que estemos así bien bonitas vestidas para las vacaciones o para salidas así los fines de semana incluso para estar en casa de todas maneras esta es una colección inspirada en las sirenitas mira qué precioso todo esto acuérdense del código de descuento q4 sabizandi y si no smp 10 15 para un 15 por ciento de ahorro así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao ¡Suscríbete!